Vamos a dejar que sequen un poquito y antes de volver a marcar las líneas del acordeón y probar a mover, levantar las antenas y mientras vamos a empezar a hacer una mariposa. De la oruga a la mariposa. Entonces lo primero que vamos a hacer es, podemos utilizar este pedacillo de color naranja que ya tenemos. Vamos a cortar una tirita más o menos de este tamaño que vamos a utilizar como, haciendo como un anillito. Así, es así y así. Un anillito que tiene que encajar en la cabeza de nuestro dedo índice, el dedo que indica. Así. Tiene que estar así, no tiene que bajar y no tiene que caerse. Pero sí poder entrar y salir con una cierta facilidad. Ya está. Corté lo que estaba sobrado. Esto lo vamos a dejar aquí, descansando. Ahora bien, vamos a hacer el cuerpo de la mariposa. Sabemos que el cuerpo de la mariposa, más o menos podemos utilizar como referencia, que sea un poquito más chiquito del tamaño de nuestro dedo. Vamos a cortar así y vamos a darle la forma como si fuera un gusanito. Y vamos a poner en este punto. Es conveniente calzarlo porque es más fácil ubicar el cuerpo de la mariposa en el sentido correcto. Este es su sentido. Si lo dejamos ahí podemos confundirnos sin querer ponerla así y no nos va a funcionar. Por eso lo ponemos y aquí un poco de pegamento y el cuerpo. Así. Que tantito salga de nuestro dedo, digamos. Más arriba pues. Hay que poner un poquito de pegamento de este líquido sobre todo porque si no cuesta mucho que se seque. Muy bien. Ahora vamos a ponerles unas antenitas. Vamos otra vez. Ah, la mariposa tiene antenas y tiene lengua. ¿Han visto cómo es la lengua de una mariposa? Es como larga y se enrolla. Entonces yo voy a utilizar esto para hacer su lengua. Y esta es una forma para hacer que esto se enrolle bien. Ahí está. Si esto fuera que le cuesta mucho, entonces se puede cortar y se puede utilizar algo o un lápiz o algo para enrollarlo. O incluso con despacito hacer esta forma como en espiral, como un caracolito. Hay que tener un rato para que cuando lo desenrollemos se quede así. Es muy parecido. Vamos a pegar la lengua de la mariposa. Ahora, por abajo y hacia. Ahora las antenas. Utilizar muy poco pegamento. Se necesita poco para pegar el papel. Se seca más rápido y no se humedece. Y aquí las antenitas. Muy bien. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!